XE, CDMX, diagonal 009, Teucli. Transmitiendo las 24 horas del día, en la frecuencia de 162.450 MHz, con potencia radiada de 100 watts. Emisora de alertamiento de riesgos del gobierno de la Ciudad de México. XE, CDMX, diagonal 009, Teucli. Transmitiendo las 24 horas del día, en la frecuencia de 162.450 MHz, con potencia radiada de 100 watts. Emisora de alertamiento de riesgos del gobierno de la Ciudad de México.